Un sueño de cómo sacar la vida en Neo Bomberman, ¿eh? Esto se puede hacer desde la versión de arcade, así que también se puede hacer en la versión de arcade, así que tampoco hay mucho misterio. Vamos a hacer lo que estoy haciendo yo. Este es el verdadero problema, en realidad. No, 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 no. El que se parece la vida, en el Bomberman, el que se parece la vida, ¿eh? Súbeme. ¿Es el señor? Súbeme. One. True. One. One. Two. One. Two. 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 No importa tanto la dificultad. Lo único que cambia la dificultad es la cantidad de golpes que algunos enemigos reciben. O sea, fuera de eso, da lo mismo. Tres vidas. Así es como se consiguen las vidas, causando combos, señores. Ya habrán visto el video anterior que tiene el combo, sacar el combo de cien mil, que son unos cinco enemigos juntos. Como ven, señores. No es tan difícil causar este combo. Como ven, no muy papitos, lo puede hacer en cualquier parte. Ya, señores, sin más que decir, hasta luego. Bye.